En el marco de la celebración del Guiñón Tripantu, festividad mapuche que celebra el nuevo ciclo en la naturaleza, la Biblioteca Nacional de Chile inauguró el Centro de Patrimonio y Material Indígena y Rural, definido como un nexo entre los pueblos indígenas y la ciudadanía. La directora de la Biblioteca Nacional, Ana Torini, explicó que el nuevo centro buscó una mirada completa del material disponible sobre los pueblos indígenas. Además, la funcionaria anticipó que se creará una biblioteca digital que permita consultar a cualquier ciudadano interesado en el material bibliográfico indígena. Uno de los componentes del centro, el Archivo de Literatura Oral, ya logró en 2013 incluir poemas y canciones indígenas en la colección de la Memoria del Mundo, creada por la Organización de Naciones Unidas para la Ciencia. La Biblioteca Nacional, como parte de sus objetivos permanentes de mejorar el acceso y de promover, de una manera integrada la preservación, investigación y defusión del patrimonio bibliográfico, integró dos importantes fondos, el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares y la Biblioteca del Mundo Rural Indígena José María Arguedas.